A pesar de que los Pumas están prácticamente fuera de la liguilla, Darío Verón vivió en carne propia el cariño que de manera incondicional le sigue teniendo la afición a pesar de las circunstancias. Esto en una firma de autógrafos al sur de la Ciudad de México. Apenado, el Capitán Felino reconoció que después de casi 10 años en México y tantos momentos de gloria, la actual es la peor etapa que ha vivido con la piel felina. Sin embargo, confía en que saldrán adelante. No, la verdad que sí, la verdad que este fue el más complicado para mí. Es más complicado para mí porque en un torneo se fue dos técnicos y eso es muy duro para nosotros. Y bueno, como te digo, creo que yo soy una persona que trato de hacer lo mejor todos los días y ayudar a mis compañeros. Creo que la gente de Pumas siempre está con nosotros, con los jugadores especialmente en la buena y en la mala. Y creo que nosotros dejamos de ver, pero bueno, son cosas que pasan a veces en el fútbol. Y bueno, ahora tenemos que tratar de terminar muy bien contra el Atlante. Luego de casi dos horas atendiendo a los aficionados, el defensa tuvo que salir escoltado del centro comercial ante la cantidad de fanáticos que lo seguían esperando. Con imágenes de Ricardo Flores, informo para Récord TV, Carla Ucet. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.